Ante el bloqueo de la playa de almacenaje de combustible de kilómetro 3 de bandera YPF por parte de los docentes de Chubut, ya comienza a sentirse el desabastecimiento en Comodoro Rivadavia. Las estaciones YPF, que son 11 en la ciudad, no tienen combustible desde el día de ayer y las estaciones Servicios Action, que son al menos una decena, ya también comienzan a tener desabastecimiento por la gran demanda de los automovilistas. Nosotros nos hemos visto sobrecargados de trabajo y también de logística, porque hay momentos que nos hemos quedado sin combustibles nosotros también. Así que bueno, por ejemplo ahora esperando que llegue un camión completo entre las 12 y 15 del día para poder seguir abasteciendo a la gente, a nuestros clientes. ¿De dónde llegan estos camiones? Estos camiones llegan de Caleta Olivia, de la planta de Caleta Paula, de allá de Caleta. Y en cuanto, fue todo muy rápido que se quedaron sin combustible, me imagino que... Y sí, porque imaginate que en Comodoro hay cerca de 20 estaciones, de las cuales 10 son de YPF, 10 de Action, entonces todas las que están desabastecidas de YPF, inmediatamente la gente viene a cargar a las Action. Demoras en las colas, y colas de 30, 40 autos, sí, 10, 15, 20, media hora a hora para cargar. Sí, nos encontramos desabastecidos ya más o menos hace 48 horas nosotros, y hoy ya son 11 estaciones que están desabastecidas de YPF. La demanda se empezó a provocar anoche, más que nada en las Action, lo que es acá YPF, todos preguntando, pero bueno, hasta ayer estaba tranquila la gente, empezó a decir cosas y es ayer, a la noche. Ayer a la noche ya se quedaron sin combustible. Sí. Todo tipo de combustible, ¿no? Sí, quebramos en su totalidad, o sea, habíamos quebrado hace 48 horas con los productos, digamos, los más comunes, super diésel, y ya ayer los premiums se terminaron, quebraron anoche. En este caso es por la toma esta de playa de tanques. Sí. ¿No hay otro lugar en donde traer el combustible de YPF? Por lo menos no saben. De haber ahí, pero bueno, todavía no sabemos qué determina YPF con respecto a esto, o sea, se supone que se puede llegar a traer combustible de otros lugares de afuera, Bar de Plata, por ejemplo, pero bueno, todo está a base de las órdenes de YPF que ellos sigan. Mientras tanto, la Fiscalía Federal de Primera Instancia del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia lleva a cabo una investigación por este bloqueo de la playa de tanques. La fiscal Silvina Ávila es la encargada de esta investigación, de este sumario que lleva adelante la Justicia Federal, junto a la policía del Chubut, que ya ha notificado en las primeras horas a los docentes que bloquean la playa de tanques. En materia de pérdidas económicas, para esta estación de servicio, por ejemplo, ubicada en Ducos y 25 de mayo, en estos cuatro días de bloqueo dicen que han perdido más de 200.000 litros de combustible. Dicen que han perdido la venta de más de 200.000 litros de combustible, que en materia económica serían unos 8 millones de pesos. Dicen que han perdido la venta de más de 200.000 litros de combustible.